qué tal loquillos sean todos bienvenidos una vez más a su canal favorito aquí nos vamos con esta partidita de fortnite que estuvo increíble se la voy a ir comentando porque cuando la jugué no tenía nada dado puesto y la jugamos después así que aquí partimos nos lanzamos y nos fuimos volando tranquilamente hasta ese punto ya donde está el clarín ahí donde trabaja spider-man porque estuvimos jugando con este spider-man estilo venom y ahí nos fuimos cayendo tranquilamente hasta que se no hizo de noche así tal cual volé tanto rato que se me hizo de noche volando y llegamos aquí en donde partimos siendo lo de siempre caer no más tratamos de buscar el cofre lo más rápido que podemos en realidad no soy tan rápido pero lo hice lo mejor que pude llegamos ahí lo abrimos y tomamos las cositas y ya empezamos materiales lo clásico tratamos de bajar con cuidado de no caer de no caer y ahí está una vez que ya pasó un buen rato de recolectar cosas adquirimos equipo y todo lo demás ha llegado la hora de arrancar de aquí porque se nos viene la zona y nos vamos si se dieron cuenta este vídeo está evitado y todo porque anduve mucho rato dando vueltas en círculos y no nos quería aburrir con eso así que aquí vamos lo que quería hacer ahora era usar el arco de fuego este que tenemos aquí para matar unos bots y tratar de completar un desafío así que esta primera zona y saltando y con las telas de araña y todo lo demás y partimos hacia allá a toda velocidad tratamos de llegar hacia allá y era un tramo bastante largo así que seguimos simplemente corriendo hasta que ocurrió esto llegué y no había nada ya habían matado a todos los bots que habían aquí los que yo necesitaba y lo único que ya tenía hacer fue agarrar este camioncito y tratar de llegar rápidamente antes que me pide la tormenta a otro punto donde habían estos bots y es básicamente acá abajo ahí en el límite ahí del desierto vamos a ir para ahí vamos a ir para ahí con un arco de estos que matamos a todos así que vamos con un camioncito nomás avanzamos un buen rato y llegamos de nuevo hasta que al fin comenzamos con un poco de acción ya sea en bot o lo que sea ya tenemos un poco de acción y aquí nos vamos al encuentro y a tratar de completar este desafío que tenemos que es que nos faltaba uno que faltaba uno y aquí está ahí lo tenemos ha caído hay que esperar que sea eliminado completamente y ganaremos entonces el objetivo que hubiera ahí cayó y lo completamos da falta nosotros caminando ya la tormenta no se que no alejamos más y yo pretendía dejarlo ahí y arrancar pretendía dejarlo ahí sin ninguna dificultad y pasa esto de repente empieza a atacar por la espalda me pongo en el tubo supongo pared y sigo corriendo sigo corriendo nomás y dije ah aquí vamos tranquilo hasta que chan 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 por la izquierda me dejo a traer disparos allá viene allá viene no sé si es un boto que pero es tan malo como yo para disparar así que lo atacamos lo atacamos lo atacamos ahí lo bajamos perfecto ahí tenemos nuestra primera baja de la partida y agarramos todo lo que podemos nomás y seguimos corriendo porque así jugamos así juego yo corriendo nomás y escondiéndome soy un poco cobarde para este juego pero así se nos van dando las partidas así que llegamos a esta otra zona encontramos un cofre épico ahí que ya está abierto tratamos de ver lo que había y que podíamos quedarnos y aquí andaba alguien cerca andaba alguien bastante cerca por aquí así que estamos con cuidado se escuchan los disparos muy muy cerca y tenemos que atraparlos vamos a ir a este contrato ahí tenemos un contrato ahí que vamos a ver que nos salía ahí teníamos una Harley Quinn que más tarde vamos a ver si la atrapamos y aquí vamos porque mira ya mira ya mira ya mira ya mira ya por la izquierda mira ya mira ya por la izquierda mira ya por la izquierda parece que había otro más que... el asunto es que tuvimos solamente un flechazo y de ahí quedó y eso estuvo bastante bien ya llevamos dos kills y casi me quemo solo y aquí por si acaso porque no supe si había de ese quemamos al boto y no salió nadie así que podíamos salir más tranquilo y sin ningún problema le han disparado al otro lado a lo lejos y creo que era la Harley Quinn que andaba allá al fondo y la tratamos de atacar desde acá tratamos de atacar con cuidado y le dimos un tiro y como yo soy muy valiente seguí corriendo seguí corriendo nomás y traté de irme pero sentía cosas por todos lados no sabía si iba, volvía, no sabía si me quedaba no sabía seguir aquí y no sabía qué hacer unos muros por si acaso y iba para la casa pero después dije no, mejor no, mejor no voy vamos a la tormenta, vamos a esa tormenta de allá que está bastante simpática y aquí seguimos corriendo seguimos corriendo, nos deslizamos ahí funcionó y vamos viendo lo que hay esta es una de más cerca de la tormenta es genial, es genial esa cosa de ahí y se escuchan los disparos aquí el primero y por aquí si miramos uy me tengo un tiro aquí y empezamos, cambiamos el arma y con esta le vamos a dar los primeros tiros y después se va a dar todo a cualquier lado y se lo ganamos tenemos otra que hay una más aquí seguimos todo y nos vamos entonces a este remolino gigante que está aquí y estas cosas que agregaron es genial esa fíjense aquí como va destruyendo el lugar, o sea los árboles son afectados y hay una casita que nos va a ocupar las paredes no hay higiene y se va cambiando y vamos a ir todo el nivel pero va a ser una manera muy incómoda y aquí nos quedamos con esto me mando a la tormenta y nos vamos regolando no más y nos fuimos tranquilamente porque aquí ya se viene una parte interesante aquí caímos nomás y seguimos nuestro camino corriendo porque creo que en esta parte llegamos a pisos picados aquí no más aquí no más y aquí la cosa ya se empieza a controlar se escuchan disparos por todos lados y se le toca bastante interesante para pensar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? decía yo ¿qué hago? ¿qué hago? voy para allá los trato de buscar me sigo escondiendo espero al final de la partida ¿qué hago? una de las cosas que me gusta hacer es disparar flechas de fuego para asustarlos a mí me disparan flechas de fuego y me asusto así que pienso que a ellos les debe pasar lo mismo como disparamos por allá nos arrancamos por este otro lado y seguimos nuestro camino aunque no vi movimiento en esa parte así que decidí irme por el mismo lado y aquí comienza esto aquí comienza esto aquí ocurre algo interesante mira nos vamos por aquí nos vamos por acá queda poco tiempo aquí para atrapar a la Harley Quinn y mira mira quién encuentra la escalera mira quién se viene a la escalera y que me da un susto increíble y la tenemos la tenemos no sé si fue suerte o habilidad pero le dimos un escopetazo y le ganamos ahí la tenemos y hacemos ajá le ganamos ahí estoy ¿quién estaba ahí? ¿quién estaba ahí? Harley Quinn así que seguimos por aquí teníamos el mapa de Drake pero estaba tan chica la zona que decidí mejor dejarnos ahí nomás y no aventurarme a buscar más cosas ya estamos casi al final de la partida y se viene un momento interesante seguimos subiendo por aquí por este cerrito y cuando llego arriba todo tranquilo mira que me tiene de la nada y un tipo y empezamos a pelear empezamos a pelear aquí es la batalla de nubes pues no para este juego pero se lo gané le gané le gané el quien vive y seguimos aquí quedamos aquí arriba de la montañita mi plan era quedarme aquí hasta el final mi plan era quedarme aquí hasta el final pero ocurrieron varias cosas así que atentos que sería lo bueno mira 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 empezamos a tomar aquí un poco de material nomás y aquí nos detenemos y mira vamos a tratar primero de quemar todo lo que podamos dije oye si quemamos algunas cosas podríamos tener muerte si quemamos esto por aquí por allá quizás parezca quería hacer que saliera el tipo la tiba que estaba jugando aquí porque realmente no sabía dónde estaba no sabía dónde estaba ahí aquí nos detuvimos disparando a estos a ver si se quemaba en el aire pero no pasó nada y aquí sin darme cuenta mira se había quemado ya todo el edificio de ahí eso fue genial así que decidí seguir disparando para allá por si acaso pero cuando ya creía que no sabía dónde estaba mira lo que aparece aquí al fondo empiezan a colocar construcciones y aquí se arman ya como diría el Fede Lobo los guamazos de la batalla y vamos a ver cómo termina esto cambio de música música de acción y vamos a ver qué pasa empezamos a quemar todo para allá mi idea era quedarme aquí mi idea era quedarme aquí pero me fui muy abajo y incluso casi me mato ahí solo y aquí comienza el descontrol aquí comienza el descontrol mira 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 lo estamos buscando lo voy agachadito para que no me escuche me vengo por acá y chan 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 taran 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 mira 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos ahí está ahí está le damos unos buenos tiones ahí lo pusimos nervioso se puede construir le quemamos la casita se sale y ahora salen los tiros finales quien lo gana quien lo gana quien lo gana quien lo gana y lo terminó mira mira eso hemos ganado la partida victoria a acampar para loco Gerard y creo que ha sido perfecto wow fue una partida bien interesante vieron varias kills creo que hicimos 5 muy muy entretenido ya saben los tiros si les ha gustado no se olviden de comentar compartir dejar esos pulgares arriba y si son nuevos por el canal no se olviden de suscribirse espero que lo hayan pasado fantástico yo lo goce de principio a fin y con esto ya me empiezo a despedir mi nombre es Gerardo el loco Gerard y esto ha sido el loco Gerard Games adiós gracias gracias